hola señores compadres bienvenidos al canal de pistolas fritas señores para todos los que no me conocen que son nuevos al canal señores yo soy pistolas fritas y aquí en el canal les enseño todo lo que echa fuego hace ruido y explota señores aquí en este canal hablamos de pistolas revólveres escopetas rifles de todo lo que sean armas de fuego señores y aquí miren lo que les tenemos ahora señores miren esto miren miren la agarro con cuidadito porque está re bonita miren nomás señores miren señores que raro tiene dos cañones a chihuahua como que dos yo creía que los rifles nomás tenían uno no señores este es un rifle savage de hecho de la compañía savage de qué calibre señores el cañón de abajo es de calibre 410 el cañón de arriba es de calibre 22 este señores este señores miren ahí está a ver dejen ponerlo en el sol para que lo vean ahí está este es el modelo 24 s a este señores es bastante antiguo este este rifle en dejen ponerlo ahí para que lo vean miren dejen sentarme este es bastante antiguo miren los savage 20 modelo 24 s hay varios señores el s a como este este rifle está hecho en 1949 luego hicieron el b c d y los años se van para arriba hasta el w que está hecho en 1969 y el x en 1970 y desde el 49 hasta el 70 se fueron por todas las letras señores pero este es el primero es el 24 s a que está hecho en 1949 entonces cuántos años tiene señores híjole 60 ya ni sé las matemáticas pero un montón un montón de años señores miren este selector señores lo aprietan y se rompe y miren aquí tienen el 410 y el 22 arriba a lo ven miren nomás miren nomás que hermosura de rifles señores miren nomás aquí están las 410 esto es del 3 pulgadas a ver como todos los 410 y como todos los cartuchos de escopetas ustedes pueden escoger el tamaño de munición que quieran desde muy chiquitas desde el 8 hasta el doble cero y hay las 6 las 4 las 7 y media hay tantísimas hay los slugs que son para cacería de venado pero miren aquí tenemos de 3 pulgadas 410 también los hay de 2 3 cuartos pero este es de 3 este soporta los de 3 y también los de 2 3 cuartos miren así se pone y luego arriba tenemos que poner uno de 22 y luego ya se me acabaron las águila estas no las he encontrado miren ya chula estas son marca águila de méxico miren hypervelocity a ver vamos a ponerle una miren ahí esta que luego uno lo cierra y ya esta listo señor luego miren lo bonito miren miren que interesante señores este el martillo tiene un selector lo pueden seleccionar para disparar el 410 o si lo suben dispara el 22 miren vamos primero a dispararle el 22 vale a ver señores vamos a ver a que le vamos a disparar primero vamos a darle uno de los circulitos rojos de hasta atrás con el 22 a ver como dispara hijo tiene tantisimos años que no lo disparo señor ven disparo el 22 ahora si uno lo carga y le baja el selector así ahora voy a disparar el 410 a ver a que le damos ah mira esta una lata de pintura a ver a ver vamos a darle a la a la de la izquierda la lata de pintura de la izquierda ah ya ya ven entonces disparo el 410 que maravilla de rifles señores miren uno lo abre ya se saca el cartucho humeadito y ya se saca el de 22 a ver vamos a ponerle otro miren mas ya esta ahi esta ahorita para el 410 a ver uh y a la otra lata pues que carambas si disparamos una vamos a dispararle a la otra otra el sol nos esta pegando aqui en la cara ah ya y a ver ahora le subimos le bajamos y ahora vamos a darle al 22 a ver a que le daremos con el 22 señores a ver vamos a darle otra vez lo de atrás yo creo que el primero ni le pegue a ver vamos a darle otra vez ah no le pegue otra vez ja 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 chafon ja ja señores como les digo a todos los nuevos suscriptores yo no soy ningún experto señores y como ven soy bien chafa disparando no soy buen tirador para nada pero señores como muchos yo soy muy aficionado a las armas me gustan muchos yo soy muy afortunado tengo muchisisimas armas y pues aqui se las enseño en el canal señores eso si nos gusta mucho disparar y ya estoy mejorando desde que empece a disparar pero pues todavía me falla mucho como ven a ver vamos a darle con el a ver cual esta ahorita a ver vamos a darle con el 410 vamos a darle aqui a la tusa parale ahi tiene una lata a ver a ver a ver vamos a darle con el 22 a la soda ahi esta la soda en medio a ver ahora si ahora si ya miren que maravilla este rifle señores es generalmente se usa para cazar este por ejemplo no se ardillas conejos porque porque si el conejo esta lejos le pone uno el 22 si el conejo esta cerquita y no le quiere uno fallar orale le pone uno el 410 así es y cuando se lo coman van a comer plomo jajaja así es a ver a ver vamos a darle a a ver déjame darle con el 22 aquí a la a la parabólica a ver donde estoy pegando a ver le ven todo esta tan duro que no le veo ah si esta pegando un poquito bajito pero esta bien a ver vamos a seleccionarle miren ahi esta ahora vamos a darle con el 410 a que le damos señores a que le damos a ver vamos a darle hasta atrás a uno de los círculos azules al de hasta la derecha a ver a le ven uchala déjenme moverle la cama así es señores los los videos aquí yo los hago solito no tengo camarógrafo este yo aquí en el campo disparo solo y pues así es como como me divierto señores este es un pasatiempo ven si pega bien pega bien este es un pasatiempo señores yo no me dedico a las armas yo no tengo tiempo de tienda de ar tiempo yo no tengo tienda de armas yo los videos nomas los hago una vez nunca los edito a veces que se le acaba la batería a la cámara pero fuera de ahí nunca los corto los hago una vez y como salgan salgan señores entonces por eso hay veces que me trabo hablando pero eso pues así es así es como yo hago los videos señores voy a cambiar el formato no así los voy a seguir haciendo señores así 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 empecé y así la voy a seguir a ver a ver ahí tengo tres sodas ahora vamos a darle con el 410 a la de en medio a ver a ver hasta tumbó la de la derecha a ver vamos a darle ahora con el 22 ahí está ya cargado para arriba a ver vamos a darle a la derecha a ver le falle así es señores así es así es pues miren nomas señores que fabuloso rifle el rifle savage 24 sa hecho ya se me olvidó el año a ver en 1949 que maravilla de rifle miren las miras de acero de atrás la de enfrente también de acero no se pueden modificar miren que bonito acabado como el el metal tiene varios colores miren 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 como brilla en el solecito fabuloso rifle señores rifle de cacería con dos cañones como la ven señores que dijeron que raro está este rifle si es señores si ustedes quieren adquirir un rifle como este ahorita savage si lo hace pero no es el modelo 24 ya ahora es el modelo 42 todo está hecho de plástico este es muy bueno fabuloso con el mismo tipo de gatillo y todo es un rifle muy bueno es muchísimo más durable porque está hecho de 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 plástico que es muy resistente pero a mí me gusta este mucho por la historia que tiene es de madera muy clásico muy bonito y fabuloso miren nomás híjole no me canso de ver que tan bonito funciona este rifle horrible órale señores ya me voy estas pistolas fritas aquí en el campo disparando y enseñándoles armas de fuego órale pues señores ahí nos vemos adiós y y y y y y y